La generación del 50, también llamada del medio siglo, de los niños de la guerra. A ellos se les va a rendir homenaje el último acto, digamos, del ciclo 2017 de la Facultad José Ángel Valente. Hemos estado en alguna ocasión con ellos, con alguna que otra lectura poética que se celebra en el Museo de la Guitarra, pero nosotros visitábamos la Casa del Poeta, en el casco histórico de la capital almeriense, para hablar con la persona invitada. Ellos y ellas han venido poetas, sexo compartido. La verdad es que es interesante porque la persona que se va a homenajear, hablamos de gente como Juan Guitosolo, fallecido recientemente, como ustedes bien saben, Juan Marcé, Carmen Martín Gaite, como narradores, y como poetas, Jaime Gil de Viedma o Ángel González. De esto queremos hablarles, por si están interesados, a partir del jueves 16 del presente mes. Raúl Quinto, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre? Coordinador junto con Isabel Jiménez de la Facultad de Poesía José Ángel Valente. ¿Con esto se cierra el ciclo de este año? Por este año sí. Balance positivo, ¿no? Sí. La gente que ha pasado por aquí. La verdad es que no podemos más que estar satisfechos y contentos como ha ido evolucionando este proyecto, que empezó hace un año, y creo que si el primer año estábamos contentos, a pesar de que estábamos tanteando un poquito el terreno por donde nos adentrábamos, este segundo año creo que hemos dado un pequeño salto de calidad, lo cual atestigua este ciclo que es muchísimo más ambicioso y que creo que puede ser una referencia, ¿no?, en el futuro para el estudio de esta generación, porque estamos hablando de que van a venir personalidades que son los máximos especialistas quizás que hay ahora mismo en esta generación tan importante y, bueno, yo creo que es interesante, ¿no?, y estamos contentos. Hay conferencias y también un concierto del gran Paco Ibáñez, que a sus 80 años y alguno más se sigue subiendo a los escenarios. Isabel Jiménez, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? El homenaje a Juan Guitisolo dentro de este ciclo de la generación del 50, bueno, por aquella vinculación, evidentemente, con Almería, más que justificado, me da la impresión, ¿no? Sí, bueno, y además recordemos que si Valente termina en Almería, en parte, es gracias a Juan Guitisolo, ¿no? Entonces, desde luego está más que justificado el homenaje y la atención a Juan Guitisolo. Tenemos la suerte de que nos va a visitar la directora del Instituto Cervantes de Marrakech, Yolanda Soleronís, que no solo conocía muy bien la obra de Guitisolo, sino que además fue su amiga, ¿no? Y además viene también Aline Schulman, que es la traductora de Juan Guitisolo al francés, con lo cual yo creo que el homenaje va a estar muy bien sostenido. Bueno, Javier, por ahí un par de carteles que antes hemos visto, si es posible, en fin, anunciando lo que es el cartel de este ciclo, de este, hemos dicho que es el 16 y 17, jueves, viernes de esta semana. La presencia de Paco Ibáñez como cantautor, como cantor de letras, de poemas, está confirmada, ¿no? Sí, sí, está confirmada. El viernes cerramos el ciclo, las dos jornadas de la generación del 50, y cerramos el año de la Facultad Valente con un concierto de Paco Ibáñez a las 8, en el Paraninfo, entrada gratuita, libre, hasta completar aforo. Animo desde aquí a todos aquellos que quieran ver cómo los mitos siguen vivos, ¿no? Porque Paco Ibáñez es, pues quizás, uno de las personas, de las personalidades que más ha hecho por divulgar la poesía, precisamente la generación del 50, que no ha cantado las canciones de José Agustín Coytisolo, los poemas de José Agustín Coytisolo, de Palabras para Julia, o la canción del Lobito Bueno, todas estas cosas que hemos interiorizado, ¿no? Como nuestra cultura popular, pues son poemas de esta generación. Y Paco Ibáñez es, para nosotros, un orgullo, un honor, cerrar este año con alguien de su talla, ¿no? Isabel, ¿qué quieres decir? No, quería insistir en lo que ha dicho Raúl, que la entrada es libre y gratuita, que estáis todos invitados, y que creo que es un broche de oro, vamos, absolutamente, ¿no? Amistad del Brás. Cuéntame un poco sobre este título, que es un poema, realmente, de un autor catalán. Sí, elegimos el título, efectivamente, a partir del poema de Gabriel Ferraté, Amistad del Brás, que está traducido por Pérez Gimferré, Amistad del Brazo. Al margen del poema, es por la palabra amistad, también, ¿no? Porque si algo caracterizó a toda esta generación, al margen de cómo luego eso derivara, fue el inicio de la amistad, tanto del núcleo de Barcelona como el núcleo de Madrid, ¿no? Y de ambos núcleos se va a hablar en el ciclo. Por lo tanto, me parecía como el título más adecuado, nos parecía el título más adecuado para este ciclo. Además, Justo Navarro, novelista, traductor, crítico, va a venir el jueves, después del homenaje a Juan Guetisolo, después de la charla de Yolanda Soleronis, para hablarnos de Gabriel Ferraté. Porque hace unos 15 años publicó una novela que se titula F. Que es una biografía novelada de este poeta de Reus, que cuando era joven dijo que cuando cumpliera 50 años se iba a suicidar para no leer a viejo. Entonces, a partir de esa anécdota reconstruye su vida Justo Navarro, y él va a venir, quien mejor que él, para hablarnos de Gabriel Ferraté. ¿Cumplió su deseo? Sí. Sí, desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí, además... El tipo lo tenía claro. Sí, sí, sí. Para no oler a viejo. Bueno. Por cierto, a Raúl sí que lo he entrevistado como creador literario, porque lo es... ¿Tú también escribes? No, no, no. ¿No te atreves? No, no, es que no te doy. Yo soy lectora. ¿Ah, lectora? Sí, sí, yo soy lectora. Bueno, el ciclo va a estar en jornadas de mañana y tarde. ¿Puedes especificar concretamente dónde va a ser, en horario concreto, si alguien está interesado, Raúl? Sí, bueno, va a haber como una doble... Por un lado va a haber actos que se van a celebrar en la universidad, los actos de la mañana, y por la tarde van a ser en el CAF, el Centro Andaluz de la Fotografía, bueno, excepto el concierto de Paco Ibañez que va a ser en el Paraninfo, ¿no? Entonces vamos a tener esos dos espacios. La universidad, ¿qué exactamente es el...? Es en la sala de conferencias del edificio de Ciencias de la Salud. Entonces allí serán las conferencias de por la mañana y, como ha dicho Raúl, el documental que veremos el jueves por la tarde y la conferencia de clausura, que viene la gran Carmen Riera a cerrar el ciclo, serán en el CAF. Y de allí ya nos vamos todos al Paraninfo de la UAL a escuchar a Paco Ibañez. A escuchar a Paco Ibañez. Bueno, una curiosidad, a modo de balance de lo que ha sido este nuevo ciclo de la Facultad de Poesía José Ángel Valente, las autoras y autores que han pasado durante estos meses cuando visitan la Casa del Poeta. Lo que queréis que me contaseis las sensaciones que tenían de estar allí donde el poeta Orensano, premio Príncipe de Asturias y entre otros galardones, vivió y escribió, ¿no? ¿Qué cara se veían, Raúl? Ha pasado de todo, ¿no? Llevamos dos años, han pasado por ahí muchas personas, hay muchas anécdotas que contar. La última, por ejemplo, voy a contar dos, ¿no? Así un poquito, una de este año y otra del año pasado. La última poeta que vino, Ada Salas, que fue amiga personal de José Ángel Valente, ella era muy jovencita y había estado ya en esa casa antes, pero cuando José Ángel Valente vivía, ¿no? Y la emoción de su cara, ese respeto, ¿no? Esa veneración con la que miraba los objetos que ella había visto con vida, ¿no? Era bastante emocionante, ¿no? Es decir, fue una cosa que sobrecogía un poquito, ¿no? Esa conexión, porque ahí había vida. Ahí había no solamente una admiración literaria, sino que había una conexión con su biografía y con emociones. Entonces, y luego el año pasado, justamente en el ciclo, lo que fue el equivalente al ciclo que íbamos a organizar este año, el año pasado era un homenaje a José Ángel Valente, ¿no? Y vino una chica italiana, Elsa Paredes, que había hecho una tesis doctoral sobre la influencia de un grabado de Durero en la obra de José Ángel Valente, un grabado de Durero concreto, ¿no? Y me parece que era melancolía. Sí. Y visitando la casa del poeta, bajando al sótano, estábamos enseñando y tal, de repente el grabado estaba ahí, en la pared, ¿no? Y ella se quedó como, esto es, ella había dedicado años de su vida a ver la relación de Valente con ese grabado, ¿no? Y bueno, pues empezó a hacerse selfies con el grabado, fue una cosa como muy... Y hay mucho, José Ángel Valente es un poeta infinito y todo aquel que ame realmente la poesía y tenga sangre en las venas cuando está por ahí paseando por esa casa, tiene que sentir algo, ¿no? Es muy bonita esa casa, ya lo creo, ¿no? Esto también lo apreciabas tú, imagino, ¿no? Y sabes lo que está contando Raúl, ¿no? Sí, sí, sí. Los invitados, los poetas, ¿no? ¿Esto tiene carácter para esto? ¿Va a continuar el ciclo, sí, no? ¿El proyecto? Sí, sí, la facultad, sí, ¿no? Sí, en principio, si no hay un cataclismo, que todo puede pasar. Que todo puede pasar, yo he preguntado a esta cosa porque, en fin, no sería la primera vez, desgraciadamente. Sí, bueno, esto forma parte, como ya sabéis, ¿no? De los proyectos Atalaya de las universidades andaluzas. Entonces, el proyecto que pilota la Universidad de Almería es este, el de la Facultad de Poesía José Ángel Valente. Que este año, entre otras novedades, tenemos el hecho de que estén implicadas otras universidades, no solamente la Universidad de Almería. Está la Universidad de Cádiz, la de Sevilla, la de Málaga y la de Granada. Con lo cual, se le está dando otra dimensión que yo creo que eso también empuja para que esto pueda seguir adelante. Estupendo. Tengo un poquito de música por recordar, por ponerle cara. En casa sabrán quién es Paco Ibañez, pero por si acaso, si hace acaso, hace tiempo que no le ven. Si es posible, Jorge, no sé si tenemos esto, un pequeño fragmento de alguna de sus últimas actuaciones. Vamos a intentar verlo y escucharlo. Adelante. Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar. Al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace correr al cojo y al mundo le hace hablar. El que no tiene manos, bien lo quiere tomar. También al hombre necio y rudo labrador, dineros le convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande es su valor. Quien no tiene dinero, no es de sí señor. Y si tienes dinero tendrás consolación, placeres y alegrías y del paparración. Comprarás paraísos, ganarás la salvación. Donde hay mucho dinero, hay mucha corrupción. El viernes está en el Paraninfo de la Universidad. Recordar que es puertas abiertas, gratuito, hasta completar la foro. Al igual que a las conferencias de este ciclo dedicado a la generación del 50, la del medio siglo, o también llamado los niños de la guerra. Porque todos ellos, evidentemente, así lo fueron, desgraciadamente, niños de la guerra. Recordar que estamos hablando de Juan Cotisoro, de Juan Marce, de Carmen Martín Gaita, de Jaime Gil de Viedma y Ángel González. Y, por supuesto, la figura de Valente, que siempre está presente. ¿Algo que añadir? Pues nada, yo simplemente reiterar la invitación para que asistáis a nuestras actividades. Y que, en fin, esperamos encontrar en el final de fiesta que un poco iba a ir, por lo menos. Es el cierre de este ciclo. A las 8 de la tarde, que es el viernes. Efectivamente. Gracias a los dos. Que vaya bien. Gracias. Para finalizar otro poeta, Villa Espesa, que también se está celebrando el 140 aniversario de su nacimiento con diferentes actividades. Se presenta esta tarde, en la Villa Espesa, en la biblioteca, en la capital almeriense, un libro bajo el título Tule, Antología Poética de Francisco Villa Espesa, 1898-1936. Su autor se llama José Andújar, es crítico y ensayista y nos atiende unos minutos. Contigo de nuevo, Juan. Adelante. Sí, así es, Joaquín, efectivamente. En la biblioteca Villa Espesa nos encontramos porque es el lugar donde, dentro de unos minutos, se va a presentar este libro que puedes observar tú y todos los espectadores. Tule, Francisco Villa Espesa, Antología Poética, 1898-1936, edición de José Andújar Almanza, a quien ya pasamos a saludar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estábamos comentando, antes de que nos diesen paso los compañeros, que Tule está basado, lógicamente, en lo que es una de las primeras obras, precisamente, de Francisco Villa Espesa, La Copa del Rey de Tule, ¿no? Sí, La Copa del Rey de Tule fue el libro que, en un principio, supuso como el manifiesto poético del modernismo en España. Entonces, luego siguió publicando libros importantes, pero como Tule designa en la mitología nórdica el mito del reino fabuloso, del arte, del ensueño, del ideal, de las hadas, por eso decidí titular la antología Tule, porque era el mundo de ese ensueño que retrata la poesía de Villa Espesa. Bueno, el libro, como vemos, no es extremadamente amplio, con lo cual había que hacer una selección de una obra tan grande y tan importante. Al final, creo que son 28 los poemas que ha seleccionado, ¿no? No, son 80... Perdón, es que le he dado la vuelta. Creo que son 82. Sí, son 82... Invertidos los números. Son 82 poemas de cerca de... Yo creo que hay recogido poemas de 24 libros. Villaspesa publicó más de 50 libros, un poco más de 50 libros. Lo que pasa es que a la hora de hacer una antología y de intentar recuperar a Villaspesa ante un lector moderno, es muy importante no tener ningún fallo, ninguna caída. Que ninguno de los poemas que aparezcan en el libro sean poemas dudosos. Yo creo que ahí hay 80 poemas magníficos, excelentes, en los que se demuestra que Villaspesa en su momento fue un poeta muy importante. Hace poco reseñó el libro en el cultural del mundo Luis Antonio de Villena y dijo que era un Villaspesa que estaba a la altura del mejor Machado y del mejor Juan Ramón Jiménez de esa época. Ese ha sido el intento de hacer una antología. Yo creo que bien, de tamaño, unos 80 poemas, pero para que el lector, después de tanto tiempo sin libros de Villaspesa en el mercado a nivel nacional, pues se encuentre con una antología en que todos los poemas sean redondos, que es lo que ocurre en esta. ¿Por qué no has querido seleccionarlos por orden cronológico? Bueno, pues porque pensé que esa era una forma muy tradicional de hacer una antología y también un poco aburrida. Además, también está el problema de que Villaspesa tiene muchos libros. Hay ahí cerca de 28 libros recogidos. Entonces pensé que era mucho más sugerente, siempre pensando en un lector actual, pues coger los temas que fueron temas candentes tanto en la época de Villaspesa como en la propia poética de Villaspesa y organizar los poemas temáticamente para crear una especie de hilo argumental de relato que pudiera seguir, aunque sea un lector de poemas. Y yo creo también que, por lo que me están diciendo los lectores, funciona mucho mejor así que no que la típica antología que va cronológicamente. José, una última cuestión. Comentabas anteriormente, y estoy totalmente de acuerdo contigo con esas palabras, que ha estado a la altura de Machado, a la altura de Juan Ramón Jiménez. Sin embargo, mi pregunta es, ¿quizá Villaspesa, sobre todo a nivel de Almería, es el gran desconocido? Pues sí, porque Villaspesa parece el poeta que tiene nombre de biblioteca, en vez de ser al revés, ¿no? Sí, señor. Yo creo que también se debe, en parte, a que desde 1954, fíjate si ha llovido, no ha habido una publicación a nivel nacional de la obra de Villaspesa. Desde entonces, que yo sepa, ha habido dos antologías locales hechas en Almería que tienen su mérito, sin duda, pero que no han servido para que un lector de Toledo, un lector de Cuenca, un lector de Soria pueda leer a Villaspesa. Ahora, en esta colección, en esta editorial, que es una editorial y una colección de poesía, pues a nivel nacional y además de las más destacadas colecciones, pues yo creo que Villaspesa sí va a encontrar el rincón ese que merece. José Andújar, enhorabuena por el excelente trabajo y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros también por vuestra atención. Joaquín, pues el autor José Andújar, como decíamos, al mansa, esta antología poética, 1898-1936, Tule, Francisco Villaspesa, se va a presentar aquí esta tarde, precisamente, en la biblioteca, que lleva, precisamente, su nombre. Gracias por atendernos. Bueno, bajamos el telón, no hay tiempo para más. Mañana, a partir de las seis y media. Continuamos. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.